Bueno, jugar para Dominicana para mí siempre ha sido un placer, un orgullo, como todo baloncetista dominicano que viene creciendo de pequeño, viendo el balonceto dominicano. Todo eso es uno de los mayores objetivos que cualquier deportista quiere lograr, que es representar a su país al alto nivel. Jim, hay muchas expectativas contigo. La gente espera que en el 22 hubiera algún equipo elegirte para la NBA. ¿Qué estás haciendo si llega ese momento? ¿Tu preparación? ¿Aspectos de tu juego que estás mejorando? Bueno, yo vivo, realmente yo vivo del día a día, de lo que tengo que mejorar, de las cosas que tengo que hacer para llegar más a un nivel. Las expectativas al final del día no son muy buenas, porque si no la logras, es lo que te puedes frustrar, ¿me entiendes? Lo que hay que vivir al día a día y ser una mejor persona, un mejor jugador, cada vez que entra a la cancha. Cuando fuiste al campamento de la NBA, Álvaro Martín, me parece, tú le decías que tu jugador favorito era Juan Miguel Suero, ¿aún lo sigue siendo? Claro, siempre ha sido siendo, y ahora tenemos una mejor relación, porque en aquel tiempo no compartíamos tanto así, pero ahora ya que he jugado con el equipo nacional de aquí, de la mayor, entonces hemos tenido una mejor comunicación, una mejor amistad. Hablando de jugadores de renombre, en uno de los jugadores de preparación de República Dominicana contra Grecia, creo que fue, fue en el 2019, te vimos estrechando manos con Giannis Atetokoun, cruzar manos con este señor, probablemente uno de los mejores jugadores de la actualidad de la NBA, ¿qué significó en ese momento para ti? Yo estaba un poquito, un poquito asustado, y realmente, o sea, había ganado del MVP ese año, fue un momento, pasó rápido, pero fue un momento que me sentí un poquito asustado, pero a la vez orgulloso. ¿Qué estás haciendo en el país ahora? Ahora mismo, sí, estoy entrenando y disfrutando con mi familia, ya tengo que volver a la labor en unos cuantos días. Dile la verdad. ¿Cuándo te vas? Yo me voy a esta semana, finales, el fin de semana ya me tengo que ir a Estados Unidos a entrenar, seguir entrenando, y a esperar que comience la temporada. Sabemos que como club, Mauricio Baez es tu club, ahora, si te tocaría jugar en la LNB, si tú no quieres, no lo digas, ¿cuál sería tu equipo? Mi equipo desde pequeño siempre ha sido los leones, los leones siempre, porque la primera vez que yo vine aquí a ver un juego, los leones ganaron campeón ese año, entonces siempre me ha gustado los leones realmente.